no veo tu imagen todo estará bien dice este bonito canto con son by for así es mis amigos todo estará bien aunque nos esté yendo de la patada nos está yendo bien porque sabemos en quien tenemos puesta nuestra confianza y bueno se ha llegado la hora de estar con el padre Jorge Román déjenme prendo mi camarita por aquí que me parece que la tengo apagada denme un minutito no te veía a ver ahí voy no sigue denme chance ahora sí plenitud y a todo color muy guapa espero que me vean que no estoy tan guapo pero de todas maneras y creo que ya se me fue Sandrita espero que ustedes si me estén viendo pues porque ya ni siquiera la oigo a lo mejor ya salí del aire pero por mientras acá les mando un saludo muy cariñoso desde la bella ciudad de México que aunque no es tan bella con la transformación de cuarta pero pues no pierde su belleza México ha sobrevivido a muchos malos gobiernos y esta no será la excepción porque ah cómo hacemos trabajar la Virgen de Guadalupe caray que ella nos protege y ahorita estamos peor que cuando estábamos peor así que no una cosa es muy segura con la transformación de cuarta hoy México está mucho mejor que mañana así que espero que Sandrita se conecte porque ahorita no sé si me están viendo y nada más estoy haciendo tiempo no más así como quien dice nada más para hacerme presente ya veo la imagen de Unidos por Cristo y María pero no escucho la voz de ah ahora soy el anfitrión ahora válgame Dios bueno miren el día de hoy estamos celebrando a San Juan San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo fue un presbítero teólogo que es uno de los grandes padres de la iglesia oriental uno de los santos padres es decir que es considerado como uno de las una de las bases y pilares de la iglesia de Constantinopla de la iglesia católica oriental recordemos que la iglesia católica tiene el rito oriental y el rito romano u occidental nosotros pertenecemos el rito católico romano pero el rito católico oriental también es católico apostólico y reconocen al santo padre y están bajo las órdenes del papa y esto es lo hermoso es decir ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia es cultural básicamente en el rito latino o romano las misas eran celebradas hasta 1963 eran celebradas en latín ahora seguimos el ritual romano que es con el altar frente al pueblo que es en el idioma vernáculo de cada país y las celebraciones como ustedes la conocen los sacerdotes somos célibes en el rito oriental siendo católicos y siguiendo al papa las celebraciones en libanés en copto en hebreo en griego según el rito porque hay rito copto arameo este existe el calteo y se utiliza mucho incienso los sacerdotes llevan la corona los sacerdotes pueden ser hombres casados que son ordenados sacerdotes presbíteros o pueden ser presbíteros que toman la opción por el celibato y ellos llegan a ser obispos en la iglesia católica oriental que son también católicos apostólicos pero esa es la diferencia más que nada es cuestión oriental y San Juan Crisóstomo es uno de los santos padres de la iglesia católica especialmente de oriente de Constantinopla que actualmente es Turquía Constantinopla este actualmente es Estambul bueno pues esta ha sido la introducción no sé si me estuve viendo y oyendo mientras mi querida Sandrita que luz es muy jovial muy elegante muy bonita este nos estabas privando de tu presencia en imagen así que qué bueno que ya regresaste muy bien gracias sí parece que se oye un ruidito medio raro pero sí está saliendo al aire y se está viendo la imagen muchas gracias qué bueno fíjate que hemos estado celebrando la misa con las cenizas de mi hermano Sergio porque como fumaba él no las cenizas que las tenemos aquí mi hermano Sergio me está acompañando este aquí están las cenizas de mi hermano este lo vi reducirse cada día siendo tan grande no físicamente porque siempre fue chaparrito pero siempre muy sonriente aquí tengo una imagen de mi hermano ahora yo se las traigo este es mi hermano como canónigo déjenme ver para que no les dé el flachazo fíjense hasta eso que no estaba tan fío ¿verdad? bueno este es cuando lo nombraron canónigo este y este es mi hermano Sergio el que ustedes escuchaban por la radio siempre con esa sonrisa medio socarrona y esos ojos medio pícaros de que tenía un sentido del humor muy especial mi hermano Jairo le decía oye tú no cuentas chistes los cuento pero no me entienden o sea le pasaba más o menos lo que a mí con algunas de nuestras conductoras que les digo me frustras mi carrera de comediante ahorita cuando llegué a verlo todavía podía hablar un poquito estaba muy delicado estaba hecho un esqueleto le digo ¿qué hago por ti? ¿quieres que rece la liturgia de las horas contigo? decía no este ¿quieres que te cuente chistes? dice no porque no sabes contarlos ándale pues me frustró mi carrera de comediante pero que con mi hermano Sergio siempre aprendí mucho y estamos llevando las cenizas a las diferentes parroquias donde él celebró donde él estuvo encargado el al sábado pasado celebramos en la Polonia Valle Gómez que fue la última parroquia que tuvo a su cargo en el Sagrado Corazón de Jesús él estuvo en puras parroquias que se llamaban Sagrado Corazón de Jesús fíjate este el día de ayer celebramos la misa en San Jerónimo Lídice en la parroquia de San Felipe de Jesús que está a cargo del padre Rubén Sandoval que fue compañero de él cuando estaban en la parroquia de Tlalpan mi hermano Sergio escribía muchas obras de teatro entre ellas una que se llamó Hof que hace una presentación de la problemática del mundo en 1970 en 1969 este presenta la guerra de Vietnam representa diferentes situaciones políticas y demás y el padre Rubén Sandoval la dirigió y la puso en escena un excelente artista el padre Rubén Sandoval este a mí me impresionó mucho esa obra de hecho fue tan controversial que los del movimiento muro que era de ultraderecha y los del PAN y este gente ultratradicionalista llamaban a Sergio sacerdote de Sautana Roja y se les cumplió porque como canónigo llevaba su vestimenta casi en roja propiamente este pero era como sacerdote comunista y demás terminando su primer año de entrenamiento como presbítero en Tlalpan fue destinado a la parroquia de San Jacinto donde había un padre siempre cuando nos ordenamos nos mandan con un padre a mansa curas porque salimos con mucha energía con mucho entusiasmo necesitamos un cura que nos calme que diga tranquilo tranquilo pero este padre el padre Victoria que en paz descanse este fue un fue una piedra en el zapato para Sergio y pedí en las misas por la conversión del padre Sergio ahí mientras estuve en San Jacinto tenía un grupo de jóvenes sensacional aprendí mucho de Sergio sobre lo que era la pastoral juvenil y me llevó a un retiro a Valle de Bravo me llevó a un retiro con los jóvenes al desierto de los Leones celebrando misas en el campo este y muy muy activo mi hermano Sergio años después en mis primeros años de sacerdocio también me tocó estar ahí en la parruquia de San Jacinto donde es una parruquia muy bonita construida en en el siglo dieciséis y que ha servido de base para filmar los tres mosqueteros de Cristo con Resortes con Joaquín Cordero y con creo que era Miguel a veces Mecía no con este el cuate ese que cantaba Sombras nada más Miguel a veces Mecía Ándale con Miguel a veces Mecía con él bueno y después filmaron ahí con Hilda Aguirre ok y con Enrique Guzmán bueno es una parruquia muy pintoresca también me fue tan mal como a Sergio pero en fin bueno estando ahí Sergio el padre Rubén Sandoval lo rescató dijo que hace ahí hombre vente a mi parruquia él ya era párroco en Tepepan donde vamos a ir a celebrar mañana la misa entonces el padre Rubén Sandoval está ahorita en esa parruquia de San Felipe de Jesús en la colonia San Jerónimo y él reunió a gente de Tepepan y de la colonia Guerrero y fueron varios amigos y celebramos la misa y fuimos recibidos por un grupo de danzantes de Santo Santiago que mi hermano formó y que fue nombrado general es rescatar los valores de nuestro México prehispánico que siguieron muy sabiamente los misioneros tomaron ese elemento del teatro y de la danza para incorporarlo a la fe entonces los verdaderos danzantes tradicionales ya no le cantan a Huichilopo ni a la Huatlechupeo a la Huatlicuetonanzi sino que reconocen a la verdadera madre del cielo en María de Guadalupe y reconocen a Cristo como el verdadero salvador entonces cantos muy bonitos empezamos la procesión mi hermano Sergio siempre me llevaba cargado en sus hombros me llevaba al cerro del Chiquihuita que ya se derrumbó ahora que hubo una catástrofe allí en Tlalepantla pero este cerro parte de los indios verdes hacia el estado de México y ahora me tocó llevarlo en alto entrar con las cenizas a la iglesia y entonces el padre Rubén Sandoval lo colocó bajo el sirio pascual y lo cumplió con su estona fue algo muy bonito este el padre Rubén pues lo lo quiere mucho estuvo también un compañero mío el el padre Eduardo Villalobos mi hermano Jairo y un servidor y nos encontramos con mucha gente muy querida bueno la celebración muy padre el padre Rubén imprimió la la oración de como un sirio pascual que les había leído el otro día pero también surge esta oración que mi hermano escribió el 31 de enero de 1995 y que se leyó a la hora del ofertorio se llama precisamente ofertorio con el vino y con el pan te ofrezco señor mi vida a ti dueño de la vida fuente única de vida a ti la misma vida te ofrezco mi vida te ofrezco mi existir consciente y mi inconsciente de venir mi crecimiento y mi mengua lo que soy y lo que pude ser y no quise serlo mi vida nuevecita de cada mañana mi vida por estrenar aún no mi vida y los girones de vida sucios desechos que se van quedando en los caminos al caer mi noche lo que viví y ya no es más mis ayeres que ya no existen pero que todavía hieren allí en algún rincón de mi memoria lo que soy te doy con noble garbo sin ignorar que lo que soy es tan solo un don tu paternal regalo amo mi vida tuya es con el pan y con el vino te la ofrezco te ofrezco mi vida y te ofrezco mi muerte con la misma patena inseparablemente juntas con el pan y con el vino con tu cristo que es vida y se hizo muerte te ofrezco la muerte que no es tuya que es tan solo mía labrada con mis manos en mi vida haciendo muerte lo que debió ser vida ¿qué puedes hacer tú con mi muerte? la muerte es nada negación de vida nada salida de la nada y de la oscuridad caótica mía es la muerte te la ofrezco como el único don no recibido de tus divinas manos transforma mi muerte haz de mi muerte vida y regrésame el don convertido en gracia me niego a morir con mi materia estéril dale alas a mi cuerpo inerte infunde espíritu al hijo de la madre tierra que muera mi cuerpo y mi materia que se vuelva polvo y retorne a su madre tierra pero que mi yo no muera que mi yo sea hijo del espíritu eterno y que si tuvo principio que fin no tenga como un don de Dios que mi yo no muera con la vida don tuyo te ofrezco mi muerte para que me la vuelvas vida ese es mi hermano Sergio ok y ciertamente me impresionó porque cuando estaba muy delicado le digo Sergio yo espero un milagro este pero si no comes pues ese milagro no se va a dar y me dijo yo no pienso morirme y efectivamente murió la carne mortal se ha convertido en ceniza pero él vive y él vive en Dios y sabemos que Jesucristo nos dijo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá así que estamos celebrando la vida la vida aquí y la vida eterna y ojalá que entendamos bien esto quienes amamos a alguien que se ganó nuestro cariño y nosotros le amamos tanto no le amamos tanto como Dios le ama y si nosotros somos capaces de amar de esa manera Dios nos ama mucho más tanto así que nos dio a su hijo que se sometió a la muerte para vencer a la muerte con su resurrección y que la muerte no tenga más dominio sobre nosotros el cielo es un premio y es un motivo de alegría no hay que entristecer ni llorar por los que se nos murieron alegrarnos con ellos y más que llorar por los que se nos han ido hay que preocuparnos por amar a los que se quedan por hacer la vida mejor para los que tenemos a nuestro lado he dicho voten por mí para presidente punto totalmente fíjese que qué hermoso poema yo creo que su hermano tenía bien entendido y experimentado lo que es el amor de Dios ¿no? entonces este y lo que es la vida y lo que es la muerte quién da la vida y de dónde vive la muerte el estado bien consciente que hermoso más otros más que no están en estos libros pero pues qué hermoso que usted tenga esos tesoros ahí en sus manos queremos aprovechar esta oportunidad para darle nuestras condolencias aquí Brenda Virgen de Reyes dice buen día padre gracias por estar siempre compartiendo sus conocimientos que descansen para su hermano Dios lo tenga en su santa gloria también habló una persona específicamente para hacerle llegar este mensaje es Juana Rodríguez de Modesto habló hace ya como 20 minutos media hora y dice que quiere que usted sepa que ella lo escucha usted aquí en la radio desde el comienzo de la pandemia y que le mando un abrazo y todo su cariño y oraciones en esta situación y pues estamos orando por el eterno descanso de su hermano y pues hay aquí varios comentarios que dice saludos lo quieren mucho están con usted Estela Castro dice que descanse en paz su hermano Sergio quien más quien más varios varios que hay por aquí que le mandan muchos saludos nena Aditya le manda saludos y tenemos aquí ya unas preguntitas así de que muchas gracias padre por compartir esos tesoros familiares tan hermosos que son hechos para compartirse con la humanidad eso de descanse en paz fíjate que quizá en alguna ocasión me afectó tanto que me dijeran flojo que eso lo traigo muy clavado en el alma y no me doy lujo de descansar siempre estoy trabajando tanto así que cuando me muera quiero que mis cenizas las pongan en un reloj de arena para seguir trabajando después de muerto pero este a Santa Teresita del niño Jesús que tenía la vocación de ser misionera le tocó una monja superior a Mojija de la fregada que le hizo la vida imposible y ella enfermó y murió de tuberculosis la pobrecita este decía que si no había podido ir a las misiones ahora de muerta sería misionera y que es cuando realmente estaría trabajando y se le concedió ser misionera porque ahora sus restos mortales han viajado por todo el mundo este así que un santo alguien que vive en Dios interceda ante Dios por nosotros la iglesia canoniza pone en lista de los santos sin lugar a duda de que una persona ya está en el cielo y se le canoniza después de que se han manifestado milagros en su nombre entonces se investiga es lo que se conoce como el abogado del diablo que se pone a investigar y todo y si no hay ningún otro motivo el papa lo declara santo lo canoniza después de haber pasado por el proceso de beatificación este y luego la canonización es decir se le coloca en la lista de los santos que quiere decir que sin lugar a duda está en el cielo que intercede ante Dios por nosotros pero yo siempre le pedí a mi papá y a mi mamá que seguramente están en el cielo aunque no los canonicen que intercederán por mí y ahora pues ya tengo otro hermanito más en el cielo que seguramente ha de interceder ante Dios por mí cuando lo despedí en su lecho de muerte le dije pídele a Dios por mí intercede por mí ante Dios dile que me perdone que si no me hace santo cuando menos no tan pecador pero sí es una intercesión es pedir intercesión por mí yo tuve el gusto de que mientras era niño él me cargaba y me complacía y todo tuve el privilegio ahora que estaba reducido a los huesos de poder servirle y atenderle junto con Estrellita que mi hermano Sergio Espreso es una excelente enfermera y realmente con mucha ternura trató a mi hermano y me sentí privilegiado de asistirlo hasta el último momento así que le doy gracias a Dios por ese privilegio que tuve ok de la muerte no es motivo de condolencia y de dolor eso sería si fuera un criminal o alguien que realmente pierde el cielo pero alguien que se gana el cielo alguien que ha hecho tanto bien es motivo de alegría y de felicidad así que yo me congratulo y este felicito a todos aquellos que conocieron al padre Sergio y que se enriquecieron con su sabiduría y con su ejemplo de vida así que felicidades felicidades tenemos alguien que está en el cielo y que intercede ante Dios por nosotros así que muchas gracias por sus buenos deseos mi querida Sandrita hay alguna pregunta chisme comentario aclaración duda inquietud queja o qué sé yo si padre pues aparte de todos los saludos que le manda todo el mundo tenemos aquí un par de preguntas y la primera dice así hay una persona que sabe que el domingo es día de guardar día de fiesta y que no se debe de trabajar pero como ella trabaja durante la semana trabaja el sábado ella hace su quehacer el domingo pregunta si esto es malo sabiendo que tiene que desarmar el domingo se va a ir al infierno no este mira siempre y cuando le dé su lugar a Dios y que se dé su tiempo para ir a misa realmente el domingo es el día del descanso yo le voy a dar una sugerencia en alguna ocasión alguien me dijo mira mi hija dice que quiere ser tan floja como el padre Jorge dije caray cómo está eso si es que en una misa dijo que como le daba mucha flojera recoger todos los tiraderos entonces cosa que utiliza cosa que vuelve a su lugar entonces que ella quiere ser tan floja como yo entonces cosa que usa ella la guardé en su lugar para no tener que recoger tiraderos entonces yo les digo esto traten de mantener su casa en orden de la cama que usó ahora tiéndala para que no la deje para después la ropa que usó póngala en el cesto para después lavarse y hagan básicamente lo que es básico y necesario pero el quehacer no le toca a usted sola le toca a cada uno de los que viven ahí en esa casa todos deben de participar pero dediquen tiempo y calidad de tiempo para el descanso dediquen tiempo y calidad de tiempo para Dios dediquen tiempo y calidad de tiempo para convivir como familia alegremente váyanse de piquenique váyanse a pasear váyanse a comer algún restaurante váyanse al cine si es que cumplen con las normas higiénicas vean una película juntos en casa y cómense unas palomitas de maíz jueguen dominó baraja lo que les dé su regalada gana pero convivan con familia hasta manitas calientes como dices tú ¿no? bueno pero si tengan el tiempo y calidad del tiempo que el domingo no sea un motivo de estar trabaje 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 sino que juntos como familia hagan rápido el quehacer tener una casa linda y bonita y bien arreglada porque a fin de cuentas como decía mi mamá como tienes tu cuarto tienes tu alma y efectivamente cuando tengo mi cuarto he hecho un desorden ay mi alma es un desorden cuando tengo todo en orden como que mi alma está en paz entonces una casa es el reflejo de quienes viven ahí cuando una casa está bien ordenada y todo se nota que hay paz en ese hogar cuando una casa está en un desorden hay tensión hay hay pleitos y hay desorden en la vida de esa casa entonces mantengan siempre su casa en orden y muy limpiecita ok gracias listo muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta es de parte de Pedro y Toña Estrada la hicieron aquí a través de Facebook y dice padre la palabra sacramento no está en la Biblia podría usted explicar qué significa esa palabra y por qué la iglesia decidió llamarla así si viene de el latín sacrum menta es decir sagrado medio sagrado o objeto sagrado sacramenta los sacramentos no son mencionados con esa palabra en las escrituras pero se dan que es la eucaristía que es la presencia real de Cristo en la forma del pan y del vino que ahora es su cuerpo y su sangre el bautismo también y el don del Espíritu Santo que es la confirmación entonces son los sacramentos son medios para la santidad se le llama así posteriormente aunque no estén mencionados en las sagradas escrituras pero la iglesia los considera como los siete elementos para alcanzar la vida eterna empezando por el bautismo que es el el inicio en el cual esa gracia santificante que se perdió con el pecado original que es el rechazo a Dios es con el pecado que nacemos es decir que no contamos con Dios como nuestro padre y salvador que y entonces ausencia de Dios se ve suplida por la gracia del sacramento del bautismo que nos da la gracia santificante para recuperar esa gracia perdida que perdió que perdimos en el paraíso por medio de luego sigue el sacramento de la reconciliación es decir el bautismo nos perdona todos los pecados y ojalá que ya no pecáramos más pero sin embargo hice un pleonasmo pero sin embargo no es pero este en el caminar de nuestra vida pues no falta un berrinchito una un grito que le damos a alguien para que nos haga caso una ofensa que nos arrepentimos de ella alguna tentación que surge y pecamos entonces queremos tener la conciencia limpia y reparar esa falta y por eso está el sacramento de la reconciliación que nos perdona nuestras faltas y nos invita a vivir en la santidad la eucaristía no se diga es el don de vida Jesucristo dice ha dicho mi carne es verdadera comida mi sangre verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y que es la presencia real de Cristo y es el banquete divino ahora que mi hermano este han surgido mucha gente desde que estaba enfermo llamando interesándose por él decían es que nos invitó a comer pero dijo que después de la pandemia bueno pues ahora nos invita a todos a comer de ese pan divino de ese pan celestial fíjense que privilegio tenemos que no tenemos que esperar a morir para probar el alimento divino que es el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos entrega que bonito ¿no? luego viene el sacramento de la confirmación ese don de la gracia santificante que se nos da en el bautismo no depende de la decisión del niño sino que es confiado en la fe de los papás y de los padrinos pero los niños no tienen la culpa de escoger papás quién sabe qué clase de papá les haya tocado papi ¿por qué te casaste con mi mami? por tu culpa entonces los niños no pueden escoger papás pero los papás sí tienen la oportunidad de escoger padrinos ejemplares y esa es una condición de la iglesia que por lo menos un padrino o una madrina lleven una vida ejemplar asistiendo a misa cada semana viviendo dentro de los sacramentos poder comulgar si están viviendo una situación de pecado no pueden ser padrinos los padrinos no son por simpatía o por que son mis cuates no en alguna ocasión un actor muy querido muy amigo mío que actuaba en películas de sex y comedias y de sex y comedias y de este ficheras y demás lo habían escogido como padrino permítame tantito no 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 ya está más mejor y menos peor también entonces igual padre a mí se me reseca en estos días mucho la garganta y con los incendios forestales y todo esto ha traído te recomiendo estos que son de un producto que no estoy enseñando la marca pero es un spray que es para el aliento pero funciona para refrescar la garganta y ayuda mucho una ocasión el obispo Blair le dio un ataque de todos en plena misa le ofrecí dice no tú porque eres fumador le digo no no es para fumar eso es no es para el aliento eso también funciona para eso a ver trae para acá y se le quitó entonces eso ayuda mucho te recomiendo esto los encuentras en los supermercados ok no te estoy enseñando la marca pero ahí está este y entonces que le estaba diciendo después de haber sido interrumpido feamente por este comercial estábamos hablando acerca de el sacramento de la confirmación ahí confirmamos esa fe que recibimos de niños pero ahora que ya estamos en edad de razón y que sabemos lo que recibimos confirmamos nuestra fe y el obispo es el único que puede dar la confirmación a menos de que como en esta situación de pandemia delegue al párroco para que haga la confirmación pero eso es por delegación del obispo ahí me tocó el honor de celebrar las confirmaciones el año pasado con mi grupo que se había preparado pero normalmente es el obispo que nos unge con el santo crismo crisma en la frente y dice recibe el don del espíritu santo es otro elemento para alcanzar la santidad luego vienen otros sacramentos el más común el que tú recibiste es el sacramento del matrimonio que es un medio de santificación no de condenación por eso insistimos mucho que haya la garantía de que la pareja está consciente del sacramento que recibe porque serán base serán los sacerdotes de la iglesia doméstica que su misión será el buscar la santidad de su cónyuge para juntos ir al cielo este y además preparar a sus hijos para Dios por lo tanto el matrimonio es un sacramento medio de santificación no de condenación como dice el Papa Francisco si te equivocaste deja esa pareja y busca quien realmente te puede hacer feliz este no es así cosa del divorcio no recordemos de que más valen son los que mal acompañados la separación siempre ha sido admitida cuando se pasa la línea de la dignidad y del respeto se acabó todo y no tienes por qué vivir sometido a una situación de infierno como la chica que le dice a su mamá mamá fíjate que mi novio no cree en el infierno no te preocupes hijita cásate y lo comencemos de que hay infierno pero ese es el matrimonio no es un infierno es un medio de santificación formar la iglesia doméstica otro sacramento al que todos estamos llamados pero muy poco respondemos a ese privilegio de ser fuente de comunicación entre Dios y la humanidad ese sacerdocio de Cristo que se nos confiere algunos que hemos sido llamados al sacramento del sacerdocio y nosotros tenemos más obligación de dar un ejemplo de vida cosa que desgraciadamente Satanás se ha ocupado de estos elementos que deberíamos de cuidar por la santidad y por la protección de los más inocentes se ha ocupado para causar tanto daño y sin embargo con esos esos instrumentos de Satanás cada día cada día o cada momento que absorbieron a alguien o que consagraron Cristo se hizo presente no estaba Cristo presente o consintiendo el abuso o el crimen o el daño que se cometió a gente inocente es un dolor que existe pero la garantía es de que orale llámenos a pantalla pues no que crean mis en latín bueno y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella contra la iglesia entonces la iglesia surge siempre reluciente y grande gracias a ese sacramento que es un medio de santificación y el último sacramento es no para cuando alguien se va a morir sino más bien para que no no se muera que es la unción de los enfermos que se da cuando una persona está gravemente enferma o en peligro de muerte se le unge con ese aceite santo que no puede dar ningún miembro de los carismáticos ningún diácono tampoco no se puede ungir con el aceite sino solamente el obispo y el presbítero ni siquiera un diácono porque supone la sanación del alma pero también la absolución de los pecados todos los pecados son perdonados mediante esta unción de la santa unción esos son los siete elementos los instrumentos para alcanzar la plenitud de la santidad y se llaman sacra sagrado menta son cosas sagradas que nos ayudan a alcanzar la santidad muy bien gracias Pedro y Toña por tu pregunta tenemos otra pregunta de Brenda dice padre una pregunta donde donde podemos encontrar el manejo adecuado de las cenizas de nuestros difuntos donde dice en qué normativas nos podemos basar como iglesia porque se oyen decir muchas cosas por ejemplo que se dividen las cenizas donde se pondrán y si es necesario que estén en el novenario y cosas así fíjate que bueno que haces esa pregunta hasta antes del papa francisco no había nada que supusiera a derramar las cenizas en el mar derramarlas desde un helicóptero este por el aire o este esparcirlas o dividirlas no había ningún problema el papa francisco dio algunas normas de cómo disponer las cenizas las puedes encontrar en Catholic Net o las puedes buscar en este ¿cómo se llama? este ABC News ¿no? ¿Vatican News? ¿no? ¿era Vatican News? ¿o no? Vatican en el vatican.com vaticano.com es la página oficial del vaticano ahí puedes una vez que se abre la página poner en el buscador cenizas de difuntos y ahí te va a aparecer este documento que expuso el papa francisco en el cual nos pide que las cenizas no sean divididas que no se lleven en relicarios que si se van a tirar al mar se tiren con toda la urna este que si se van a depositar que sea en algún lugar digno ahorita tenemos la ceniza aquí de mi hermano este porque la estamos llevando a las parroquias a las diferentes parroquias donde Sergio estuvo hoy a las seis y media de la tarde tiempo de México esta celebrar la misa en una de las parroquias también del sagrado corazón de Jesús en la colonia estrella a las seis y media de la tarde así que quienes nos están escuchando de la ciudad de México lo esperamos ahí pero lleguen temprano porque una vez que se llena la iglesia por precaución de la pandemia el sacerdote cierra la iglesia entonces será las seis y media de la tarde en la colonia estrella en la calle de joyas cerca del parque de los cocodrilos muy bien se cuidan de los cocodrilos por favor bueno entonces le estamos llevando en las diferentes parroquias donde mi hermano Sergio estuvo y al final yo ya no voy a estar en México yo me regreso el día dieciséis de septiembre muy patriota así que ese día no voy a estar en la radio con ustedes porque sale mi vuelo de regreso a Los Ángeles y de ahí voy a manejar a Mamu Place el domingo voy a transmitir la misa en a las ocho perdón a las seis de la tarde tiempo de California ocho de la noche tiempo de México es misa de los nueve días allá digo no va a durar nueve días la misa porque no ni quien aguante menos yo no este pero va a ser misa de novenario este va a ser en el domingo tarde transmitido por la tanto en youtube como en facebook simultáneamente no como aquí en esta estación de radio que nada más se transmite en facebook y luego cuando le dan la regalada gana a doña maría portillo lo subí a youtube no ahí vamos a hacerlo al mismo tiempo en youtube y en facebook en la dirección de mamot con doble m mamot t h mamot católic church ok mamot catholic church es la misma dirección para la página web para youtube y para facebook entonces una vez terminadas las celebraciones también se va a celebrar misa en la catedral de méxico donde mi hermano fue canónico y terminará en la misa solemne en la basílica de guadalupe donde se le va a depositar ahí en un nicho en la cripta ok este así que están informados esto es la disposición de cenizas cosa muy interesante las cenizas están colocadas en esa urna está sellada por dentro déjenme ver tiene aquí unos tornillos tiene cuatro tornillos este y por dentro tiene unos ganchos de tal manera que no sea fácil abrirse este está asegurada pero y adentro tiene las cenizas puestas en una bolsa de plástico bien sellada este para que no haya problema de que se derrame lo demás sin embargo me comentaba una muy querida amiga española Hortensia que cuando murió su esposo y se lo llevó a España a a las cenizas este tenía que tener una urna fácil de abrir porque no vayan a pensar es que llevo aquí a mi esposo no en realidad traía marihuana o cosas por el estilo cocaína no tiene que ser posible abrirse sin embargo la respetaron a ella y no se abrieron las cenizas entonces esa es la disposición que se tiene este ya el último día pues se va a preparar se va a colocar dignamente en en la basílica de Guadalupe bueno como viene este ahí está mi hermanito Sergio este bueno ahí están las cenizas de mi hermano Sergio mi hermano Sergio no está allí bien así que contestada la pregunta ¿verdad? totalmente muchas gracias padre les presento a mi hermanito Jairo hola hola ella es Sandra y este es el querido público de Unidos por Cristo de María mi hermanito Jairo siempre es un radiovidente de este programa y gracias por su atención igualmente a ustedes gracias Dios les bendiga muchísimas gracias Andrita gracias ahorita al terminar este programa padre voy a poner aquí en el radio un canto que compuse pensando en la pandemia y pensando en la pérdida de nuestros seres queridos como usted no lo va a poder escuchar se lo voy a compartir en su Facebook ahí se lo mando y les mandamos un abrazo te agradezco mucho Sandrita bueno y pues les agradezco a todos por su atención este y ya las preguntas que hayan quedado no quedó ninguna más ¿verdad? no parece que no que bueno Dios mediante mañana estaremos con ustedes mañana la misa va a ser en Tepepan la parroquia donde el padre Sandoval se llevó a mi hermano Sergio a compartir y hicieron un equipo de trabajo muy bonito va a ser en Tepepan un pueblo muy bonito ahí cerca de Xochimilco y allí vamos a tener la misa a las siete de la noche así que todos nuestros radio oyentes que están en la Ciudad de México están invitados mañana a las siete de la noche en Tepepan hoy a las seis y media de la tarde en el Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia Estrella muchísimas gracias que Dios Todopoderoso les acompañe les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y muchas gracias por su atención que Dios les bendiga le mandamos un abrazo hasta luego gracias Sandrita gracias